¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al Code Impostors. Vamos a darle un ratito, espero que se diviertan. Estamos con... We're in Tomorrow, Toxitina, We're Ever We're O, Imonek, Fedelobo, Danian Cat, Chris Cross y Lobelto Fernández, que no sé si sea Félix. Es que así dice su nombre, pero no sé quién sea. Pero bueno, vamos a darle. No sé quién sea, we're. ¡Mágame! ¡No! Es Christian, wey. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Ahí donde estaba con el Toxiner, andaban siguiendo al güero. Luego como que vi que no hacía nada y después nos fuimos, me quedé con güero, me regresé a hacer la misión y ya estaba muerto el güero. ¿Qué misión estabas haciendo? Ahí está, la que estábamos con el güero. Con lo cual era más. No, es Christian. Ahí está, no sé ni qué misión es. Dime qué misión es, pues. Ay, sí. Dime qué misión es, tú la sabes, wey. Güey, es Christian. Yo estaba con Danian Gato, wey, arriba. Pero yo estoy bajando. Pero te nos separaste, wey. Te nos separaste. Por eso nos separamos y el único que se quedó con él fuiste tú y de repente aparece un muerto y lo reportas, no mames. Y no sabes qué misión era. Y no sabes qué misión era. No, sí sé qué misión era, pero... A ver. No lo quiero decir, porque... Ándale, es esa. Exacto, es esa. No, no, no. Ya, bye. Definitivamente por Toxino, porque fue uno que quedó atrás de mí. Ahí está, sin pensarlo. Ya, acéptalo. Bueno, equivóquense. Toxino se la pucó con ganas. ¿Cuál misión estabas haciendo? ¿Qué? Ah, sí, pues tú serás la misión. Sí, mamá, se pinche Cristian. Pinche Cristian. No, estuvo muy, muy cagado, wey. No te voy a decir... Porque te vi venir y no dudé de ti. Ay, señor, ahí viene el FedeWolf. ¿Cómo se hace bien, wey? Ese chino, la voy a matar. Amigos, amigos. A ver. Yo solo quiero decir que estaba haciendo una misión donde subías las cosas de un folder. Subí a la cafetería y a la derecha donde está la misión donde disparas a los cometitas. Ahí estaba el cuerpo de Imonic. Yo quiero decir algo. Yo vi a FedeLobo y a Cris pararse en misiones que no son misiones activas, wey. Se pararon en donde se hace lo del oxígeno, wey. A ver, ¿en dónde fue? Ah, sí, también. Lo del oxígeno. Y ahí te va otra. En las cámaras también observé a FedeWolf correr por toda la parte de cafetería hacia la izquierda como si fuera hacia los reactores, wey. Y pues si lo encontraron en asteroides es una línea recta hacia la izquierda. No te entendí ni madre. Ah, sí, sí, wey. Quitame las hojitas de un tubo, así es que si quieren voten por mí, pero... Aquí no hay hojas de tubo. No hay hojas de tubos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Está entre Danian y Güero, wey. No, Danian y Güero. No, pero te lo sigo viendo juntos, wey. A ver, ya, Fede, ¿eres o no eres? Sí o no. Digo que es Güero o Danian, wey. Yo de repente los veo así en un cuartito y se me quedan viendo y como que van, como que no, como que sí. Andamos haciendo el delicio. Andan fajando, andan fajando, hijo. Yo no. Yo no. Me voy a acordar de esta, wey. Y el otro es Chris, wey. Y el otro es Chris, sí, Chris. Háganme caso. Sin error, órale, pues está bien. Sí, sí, fuiste, puñetas. Ya que lo haces de pedo. Y ya por eso tienen razón, ¿no? Y el Chris no se acuerda del sabotaje, wey. ¡Ah, ya ven! Que sí es él. Lo acabo de ver. 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 Es Chris, wey. Es Chris, wey. Es Chris. Lo vi en la cámara, wey. Cristian, no puede ser, wey. Es un descarazosito. Ya, confiésalo, wey. Te vamos a dar chance de que lo podíes. ¿Me digo algo? ¿Me digo algo? Ese güerebe, ese güerebe güero es la mamada, wey. Nunca voy, o sea... Te estoy viendo, mata y reporta en chingas. ¡No! Bueno, yo soy ese güero, hasta por el güero. Nunca he visto a alguien tan descarado, pero... ¡No! Cristian, eres la mera... Eva, ni siquiera voy a decir nada, wey. ¡Vótale, wey! ¡Vótale! Pues es lo que voy a hacer, cabrón. Te pongo que no soy yo, ya no voy a hacer. Y Cuba, que es tu madre, no, wey. Se sale y la mata y la reporta sin chinga para que lo encontrara en mí. ¿Qué pasa, no? Iba por mí y se atravesó Daniel y la mató sin querer. ¿Quién iba por ti? ¿Quién iba por ti? Cristian. Tienes que votar por Cristian, wey. ¿Qué es? Te mamaste, wey. Te mamaste. Por fin, wey. ¿Sabes? Hasta que ganan, amigos. Oye, pero ¿qué es que me visten diciendo a Misiones que no son y no lo gustan? Es una mamada, wey. Estaba haciéndolas del oxígeno, wey, cuando no había nada del oxígeno. Estaba haciéndola de Fall Guys. Estaba haciéndola de Slime. Está bien chido ir a todos lados, ¿no? Con tu pareja. Oye, acompáñame por Michelle, ¿no? Acompáñame por Michelle. Que hueva, wey. Qué hueva, wey. Qué hueva. Habla de ese wey que está ahí como imbécil, mira, Solito. Wey. ¿Qué es lo wey? Oye, wey, ¿no quieres unirte cuando faltan 3.000 horas para una botella? Tenemos 100. Bueno, las parejas acá. Wey, Cristian, ve. Ve, ve, ve. Tienes que aparentar. Ve, 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 ve. Sí, ayuda, wey. Y ya, con eso ya va a decir el wey que no es toxitina, wey. No mates al wey, Cristian. No la vayas a caer y mates al wey. Güey, están todos los cuatro allá y Cristian aquí sola, wey. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡No mames! ¡Le salió un frete a Fede! ¡Ándale, virga! ¡No mames! ¡No lo vieron, wey! ¡No la vieron, no la vieron! ¡No se mamó! ¡Qué buena play, wey! Se nos adelantó el Fede Logo por una rata de alcantarilla. La acaba de hacer súper bien. Voy a asesinarlo. Miren, la aplicó bien porque se bajó normal, se metió en la alcantarilla, se regresó, lo mató y se volvió a ir en la alcantarilla, wey. Lo mató y se fue por la alcantarilla. La única persona que yo vi y fue una toxinita que me ayudó con lo del reactor y el limo. Así que no creo que sea ella. Muy bien, toxinita. Yo lo he visto toda la partida haciendo nada. Ah, bueno. Sí, vos. Escúchame, tengo una excusa para eso. Lo que pasó cuando estaba parado en mero y medio es porque me mandaron 55 mil estrellas y me quedé agradeciendo las hadas. Pero me hemos pegado toxinita a los tres, entonces no lo sé. Yo siento que fue toxinita. Yo ni siquiera los... Yo fui a hacer la tarea contigo y me fui porque me hacía falta una tarea del almacén. No mames, se mamaron, wey. La tiraron, wey. Toxinita. ¡Cagan! Yo pensaba que sí era el limo, pero cuando dio esa explicación de las historias dije fue toxinita. Ay, no, pero, wey, yo vi a la Dania y dije me va a matar, me va a matar. Y luego vi a Toxin y dije, ah, wey, no me va a matar porque está la Toxin. Y me mata y dije, ii, qué mensa. Y se meten las dos a la alcantarilla. ¡No! Ahí está. Dania en gato no es. ¡No! Ahí está, wey. ¡Me acaba de matar! ¡Ah, son las dos! ¡Son las dos! ¿Qué? Sí, es whatever, wey. Voy llegando atrás de él, al oxígeno. Y siempre reporta el cuerpo. Ok, miren, miren, miren. Les voy a decir, les voy a decir la, la, la estrategia, ¿ok? No lo dejen hablar, es whatever. Ahí va. ¡Es whatever! ¡Es whatever! No hay pedo, sáquenme. Pero es Toxitina, 100%, wey. ¡Oh, vamos a hacer esto! Saquemos a Toxitina y luego me sacan a mí. Ay, Mo, tú me viste cómo iba yo adelante de ti. ¡Toxitina! Voy por whatever. No, no, no. Sí, me lo veo que es whatever. Bueno, haga la estrategia que les acabo de decir, ¿ok? Ahí está tu estrategia. Son totísimos, wey. Son totísimos. ¡Ay, es Toxitina, hermano! Cuidado, Fede, corre. Hay que esperar a usar el botón, vato. Hay que... No, corre. ¡No, váme, aquí está, wey! ¡Corre, hermano! ¡Nos va a matar! ¡No, váme! ¡No, váme, no, váme, no, váme! ¡Ay, no! ¡No, váme, no, váme! ¡Se fue amó, wey! ¡No, váme, váme! ¡No, váme, no, váme! ¡No, váme, no, váme! ¡Me la pico! ¡Qué bien miente, maldita crea! ¡Güey! Yo siento que es chino, que por eso mató al Fede Lobo, porque Fede Lobo empezaba a sospechar de él. Eso, pero... ¡Ay, eh! No, 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 no. ¿Cuántos impostores hay, uno o dos? Dos, ¿no? Dos, dos, dos. ¿Dos? ¿Cuántos qué? Oye, de hecho, hay que ver esto, porque... Eso estuvo mal. Como somos dos y uno queda vivo, o sea, si alguien muere y no es, o sea, si sacamos a alguien y no es, estamos muertos. Yo quiero decir que creo que sí es Ferrusca, porque cuando dijimos cuántos impostores hay, dijo somos dos. ¡Si pa' pendejo no se estucia! ¡Ah! Eso tiene mucha lógica. Yo digo que Ferrusca tuvo ahí un lapsus y dijo somos dos. ¡Ah, ya ve, si era! ¡Solito lo digo! ¡Si se bambó, güey! ¡We, si era, güey! ¡Si se bambó, güey! ¡No mames! ¡El otro no sé quién sea, güey! ¡Pero si se bambó! ¡Ja, ja, ja, ja! Chau.